Música Ya estamos aquí listos para arrancar el desfile de Bolo Fest Vamos a participar con la moto y con los patines en este desfile Pilotos infernales en la casa Música 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 Ya se pueden ver los rezagos de la falta de sueño, pero bueno, tenemos que seguirle dando para poder continuar con el show de mañana y esperemos que todo salga bien. Bueno, estamos de desayunar en el hotel City Express Plus Mundo D, después de armar hasta las 4 de la mañana, tenemos llamada telefónica y vamos a la corda del show. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.